En estos especiales del canal de OZ Producciones a través de YouTube para toda Colombia y el mundo se lo dedicamos a la gran cantante colombiana Esperanza Acevedo Oza conocida en el mundo artístico como Vicky lamentablemente falleció de una enfermedad terminal en días anteriores es decir el pasado 15 de marzo del año 2017 y tenemos en la línea telefónica a uno de los grandes productores de la salsa colombiana de la música tropical como lo es Álvaro Cabarcas Pelusa a quien lo saludamos y le pedimos el concepto de Vicky como la conoció usted que es asociado de una importante gremio de cantantes de productores de músicos en Colombia Álvaro bienvenido Gracias Otto, buenas tardes para ti realmente pues tengo la oportunidad de conocer a Vicky cuando yo estoy hoy todavía estudiando en el colegio a través de las canciones a través de las presentaciones que ya realizaba en la televisión empecé a ver a esta chica esta muchacha cantando en ese tiempo al lado de otros grandes acompañada y la verdad que es una persona que se quedó en el corazón de todos los colombianos que escuchamos sus canciones porque una persona que siempre fue entregada a su arte al canto y siempre fue entregada a su público lamentablemente nos dejó en el día de hoy partió y bueno lamentamos mucho la noticia una persona entregada a su arte como que ella entregaba a su canto y a su público amaba muchísimo a su público la última vez que la vi seguimos conversando y nos despedimos y me dijo que sí yo le dije maestra quién la lleva porque tú sabes que ella era miembro de acintro de nuestra sociedad de intérprete y productor iconográfico a la cual yo pertenezco y en este momento soy calidad que estoy en calidad de presidente del consejo directivo y en esta oportunidad nos vimos y se decidió y nos dijo que tenía que irse y la compañía está a la puerta del sitio donde estábamos y pensé que se iba a ir como bien y me dijo yo le dije maestra yo le tenía el carro y me dijo no 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 yo mi carro maestro lo vendí hace mucho tiempo porque yo quiero mucho el planeta y yo no quiero contribuir a dañar más el ecosistema y el planeta y todas esas cosas así que yo me desfile de mi carro y yo ando en calcio ando en bicicleta pero yo no quiero más nada con carro así que esto es la última conversación que tuve con ella y me dijo estas palabras Siempre fue una persona muy alegre la conoció usted en ese en ese ambiente siempre o de pronto alguna vez la vio acongojada Bueno fíjate siempre la vi ella era una persona muy seria pero una persona de muy bonitos sentimientos y era una persona muy conversadora y bueno una persona completamente normal como decimos nosotros una persona optimista con buenos apuntes y de muy buen humor lamentablemente estas cosas pasan y siempre nos toman por sorpresa y nunca nos acostumbramos a decirle adiós a los amigos Así es Alvarito El mensaje suyo para que no olvidemos a nuestros grandes artistas que los homenajes no los hagamos después de fallecidos ellos Sí, siempre he insistido mucho en eso verdad lamentablemente no será el caso siempre he defendido tu posición porque siempre sé que eres una persona que está a favor de los artistas de Colombia y sé que eres una persona que apoya a los artistas de Colombia no importa el género salsa, ballenato, bachata, lo que hagan, música, bambuco, lo que sea tú siempre has estado ahí apoyando al artista colombiano y eso siempre lo he saltado de ti y me siento muy orgulloso de la labor que tú haces como periodista y no solamente de eso sino también de ser tu amigo así que siempre he dicho que los homenajes que hay que hacernos en mi vida no tenemos que esperar que las personas se mueran para poner los discos los señores de la radio deben entender que los artistas piden de sus presentaciones y que necesitan que su música sea difundida para que así mismo eso les represente trabajo en su vida profesional como artista entonces de qué sirve que una persona se muera y empiecen a poner las canciones de esa persona si ya la persona está partido de este mundo no la va a decir ya no la va a disfrutar y mucho menos va a disfrutar de un trabajo que le pudieron haber dado en vida así que señores de la radio los homenajes de alguien que envía sin duda y que pues destaquemos lo nuestro nuestro vallenato como lo acaba de decir usted nuestra música romántica de otrora que es tan bonita podría los espacios radiales tener una parte para ellos para que los recordemos y aunque no crea la gente estos son abonos económicos que se le da a los artistas que ya están muy... que ya no están en tarimas pero que reciben sus regalías precisamente por la difusión de sus canciones Álvaro totalmente, totalmente de acuerdo es necesario que estén esos espacios que se abran esos espacios para los artistas colombianos que los artistas colombianos tengan la difusión de su música que los artistas de la nueva vieja ola tengan su espacio para su música y para tener, digamos, un sustento con su trabajo derivado de la publicación y de la sonada de esa música así que te quiero comentar brevemente que Vicky era miembro de Asintro era socia de Asintro socia afiliada de Asintro que bueno, que bueno Alvarito pues muchas gracias en este capítulo de Vicky, hombre que se nos va pero que quedan sus canciones por último, a qué se está dedicando por estos días y qué proyectos vienen en este digamos, primer semestre del año 2017 Bueno, fíjate que en este momento nos encontramos justamente terminando unos arreglos para terminar el álbum que comenzamos del cual se deprende el primer sencillo que se llama Me Enamoré posteriormente a Me Enamoré lanzamos un segundo sencillo del mismo disco que se llama México así fue que es una canción dedicada a México a la cultura mexicana y sobre todo a ese afecto que tienen los mexicanos por los músicos colombianos eso es un trabajo de agradecimiento para ellos y en este momento completando el disco si me encuentro grabando el texto de la producción y anticipo que el nuevo disco se llama Peluso y la banda Caramba Salsa a Domicilio y viene con temas muy importantes estamos terminando en este momento de grabar justamente la fase en Puerto Rico del tema que se llama Baila conmigo de Peluso y la banda Caramba así que eso es lo que viene de la nueva avenida que pronto estará en las manos del saltero y del bailador de maravilla perfecto pues le deseamos muchos éxitos a usted a su agrupación musical a todos los que hacen parte precisamente de Pelusa y la banda Caramba que es una muy buena propuesta para todos los oyentes y los seguidores de la buena salsa Alvarito Muchísimas gracias a otros a ti siempre por el apoyo y gracias por abrirnos estos micrófonos y estos espacios para que los artistas colombianos tengamos siempre la dilución de nuestra música y siempre lo digo y lo repito necesitamos más hombres de radio como tú que apoyen el talento nacional con todo gusto es Álvaro Cabarcas Pelusa excelente productor musical que se le ha medido a todos los géneros pero en especial la salsa la que lleva en el corazón y prepara pues el nuevo trabajo discográfico de Pelusa y la banda Caramba un abrazo para todos felicidades Pelusa y la banda Caramba